Un segundo hogar para aprender, crear y divertirse. Si lo piensas bien, el cuento de que la escuela es nuestra segunda casa es cierto, no solo porque allí pasas la mayor parte del día, sino porque además es en ese lugar donde aprendes buena parte de las cosas más importantes para tu vida y donde están tus amigos y te diviertes. Por eso te proponemos que la cuides, porque es tu segundo hogar. De pronto sientes que no es tu deber o que para eso hay otras personas o tal vez pienses que no es importante que el espacio en el que aprendes esté limpio y bien iluminado. Pero si de verdad quieres ir a estudiar a un sitio chévere donde te sientas a gusto y puedas crear y dejar volar la imaginación, donde aprender sea divertido, empieza a contribuir para cuidar ese espacio físico. Si ya existen actividades que velan por el cuidado de tu plantel educativo, vínculate a ellas y si no, ponte pilas y habla con tus compañeros y profesores para crear algún proyecto que haga que tu colegio sea un sitio agradable y digno para aprender. Por ejemplo, invita a tus amigos a no rayar ni dañar los pupitres y las sillas o invéntate alguna campaña para clasificar la basura. ¡Qué bueno que sintieras que llegar al colegio fuera como llegar a tu casa! Un segundo hogar para aprender, para crear y para divertirse.